Bueno, el tema de los elefantes blancos, eso se ve en todas las ciudades del país. La Contraloría General de la República hizo un recorrido por el Departamento de Santander y se encontró con más de 130 elefantes blancos. Veamos la nota que nos trae el señor Edgar Ramírez desde Bogotá. A más de 838.600 millones de pesos asciende el valor de 125 obras inconclusas identificadas por la Contraloría General de la República en el Departamento de Santander. Demoras en la infraestructura hospitalaria, transporte masivo, entre otras, por errores y la mala planeación son los hallazgos del ente de control. De estos, 78 proyectos se encuentran categorizados como elefantes blancos u obras inconclusas y son una cifra cercana a los 370 mil millones de pesos en el caso de Santander. Tenemos catalogados aproximadamente 47 proyectos críticos por una cifra cercana a los 470 mil millones de pesos. Demoras que han afectado a más de 138 familias damnificadas por el fenómeno de la niña en el año 2010-2011 quienes después de más de una década no han recibido su vivienda. Uno de los proyectos contemplados dentro de las investigaciones. Hoy estamos dejando en firme un fallo con responsabilidad fiscal por 5.443 millones contra Confenalco Santander. En el desarrollo del proceso de responsabilidad se decretaron ya medidas cautelares y vinculamos a los garantes llamados a responder en aras de garantizar el patrimonio público. Además, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y la Auditora General, Alma Carmen Sarazo, llamaron la atención de las Contralorías Territoriales, pues se ha evidenciado el abuso repetitivo de la figura de suspensión provisional contra alcaldes y secretarios en varias regiones del país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.